Chuy López, ¿estamos haciendo mal las cosas en Durango? En el caso del productor, está haciendo lo que sabe hacer. Lo que sabe hacer. Y hay un cambio climático que nos está obligando a hacer algo diferente. Por supuesto, tiene que haber la asesoría técnica. Es fundamental la asesoría técnica porque tanto en agricultura como en ganadería, pues estamos en lo tradicional. Entonces tenemos que ayudarles a tecnificar para que tengan una mayor producción y para que sea de mejor calidad.